Música Hola que tal amigos mi nombre es Juan Y si ya lo deben saber soy Lord Paninero Acá de vuelta con ustedes muchachos Gracias gracias a esos coleccionistas Que nos siguen en Instagram Y obviamente en el canal Una vez más no podremos hacer nada sin ustedes Todos se agradece El gran gran apoyo Y la gran acogida Muchachos obviamente pues Ya se viene el mundial Y ya lo deben saber Pues este Panini No deja una Ya saben que imprime nuevo material Y obviamente tenemos una Exclusiva una nueva Si hoy hablaremos del Panini Road to Qatar 2022 Y obviamente tenemos A los 40 equipos Obviamente está Lionel Messi Está Neymar Obviamente está Mbappé y su gente Lukaku Bélgica Obviamente está Mi Perú Que está ahí Con la Padula Gold Y muchos Muchos más Obviamente no me voy a evitar Decir Y dejar el último atrás Ahí se encuentra Norway Y muy conocido Como Noruega Que está Mi estimado Erling Haaland Vistiendo la primera vez La camiseta de Noruega Obviamente El sticker más buscado Obviamente Con el equipo Este Favorito El que tú tengas Puedes armarlo ahí también Con los 600 stickers Las cromadas Obviamente Las plateadas Y sin más Ya sabes Esto es Coleccionismo El puro Ya sabes Gratis Y con mucho corazón No te olvides Seguirnos hasta el final Y una vez más Sin más preámbulos Comencemos Hola Que tal fanáticos Del coleccionismo Mi nombre es Juan Y sigue acá El Lord Paninero Trayéndote Nuevo material Fresquecito Salido del horno De Panini Si tenemos El Road to Qatar 2022 Con todos Los grandes jugadores Como ven En la carátula Del álbum Alaba Messi The Brain Luisito Suarez Y Erling Haaland Bueno muchachos Vamos a ver Que nos trae El álbum Y acá Pues la descripción Bueno El contenido Para los que no saben Esta es la versión Que tiene más equipos En el Road to Qatar En la historia Con 600 stickers A 40 equipos Y obviamente Te explica Que es Tienen En la descripción En la parte superior Si ves Ahí sale Que si es rookie Va a salir O sea Si es un jugador nuevo Si es un senior Un jugador que ya está vigente Ahí Veterano también La B de veterano En la roja Y la L de leyenda Entre tantos Tantos equipos Te muestra más o menos Un poco de la historia El contenido en la izquierda Voy a tratar De resumírselo Lo más pronto posible Lo que quiere El Lord Paninero Obviamente Es que tú Te compres tu álbum Lo llenes Y lo goces Y lo leas Y lo disfrutes Con tu familia Acá Los 40 equipos Que vienen Entre tantos Diferentes Diferentes Confederaciones Muchachos Pasemos Ahí rápido Tenemos al primero A Argelia Bueno Creo que ganó La Copa de Naciones 2019 Bueno Es lo único Que te puedo decir No hay un jugador Emblemático Que salga Van a haber Equipos Donde lo va a pasar Muy rápido Porque están En veremos No creo Que lleguen Al mundial Y bueno Están ahí Porque es una edición Especial Bueno Argentina El campeón De la Copa América 2021 Bueno Tiene grandes jugadores Como Lionel Messi Creo que es Su último mundial Tenemos a Lautaro Aleandro Paredes De Paul El portero Emiliano Martínez Entre tantos Muchachos Aquí se dan cuenta S de Senior L de Leyenda Entre tantos Campeón mundial 1978 Y 86 Sigamos Muchachos Sigamos Sigamos Acá tenemos A Australia Si no estoy Mal Claro Bueno Este equipo Creo que llegó Al El 16 Sábado Puesto En 2016 En 2006 Bueno No hay mucho Que decir De este equipo Lo único Que es Lequé Este que es El jugador Veterano Entre tantos No hay mucho No hay mucho De que hablar De Australia Pero esperemos Que hagan un buen papel Bueno Austria Acá tenemos El ingrediente De Austria David Alava Gran Gran defensa Pero eso No puede ser No puede ser Lo que ya me dio Un equipo Tenemos que pensar Ahí que tiene Que mejorar Entre tanto El ataque Ahí es un cambio Regeneracional En el equipo Eso es lo bueno Esperemos que Austria Este Le esté yendo bien No Ahorita No me sé De memoria Los grupos De cabalificación En Europa Hay pocos De Los más emblemáticos Pero no Muchos No sé Cómo le está yendo La tabla Ahí Tenemos a Bélgica Ahí está Lukaku Celukaku Mejor puesto En un mundial Llegaron Tercer puesto En el 2018 Rusia Entre tantos Pues tenemos A Courtois A ver Quién está ahí A Eden Hazard Tenemos a Lukaku Celukaku Deep Brain Al lado izquierdo Entre tantos A Whitzel También Un gran Gran equipo Bélgica No lo puedes Mirar sobre Sobre el hombro Un tremendo equipo Siempre Da mucho Que pelear Especialmente En los mundiales Tremendo Tremendo Equipo Tenemos al Brasil 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 El mayor Campeón Con la mayor cantidad De campeonatos De un mundial Obviamente El 58 62 70 94 Y el Destructivo 2002 El que no le gana No le gana Ni con suplente Desde el pasado Al Brasil Del 2002 Un tremendo Brasil Bueno Aquí tenemos Así rápido Rápido Tenemos a Thiago Silva Marquinhos Danilo Neymar Junior Richarlison Vinicius Junior Entre tantos Pues Everton Casimiro Paqueta Ese Paqueta Gabriel De Jesús El Gabigol Ese Gabigol Haciendo De la suya Llegaron A segundo puesto En la Copa América Pero esperemos Pues que Ya en el mundial Despeguen Como se lo merecen Chi 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 Le 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 Bueno Chile Pues una vez más Necesitan un cambio Regeneracional Mucho Mucho Equipo Muchos del equipo Son veteranos Hay bastantes B y L Pero ya es hora De darle Un chance A Chile De tener otros aires No pueden estar jugando Con los mismos jugadores Una vez más Creo que es el equipo Con mayor cantidad de años Y ya pues ya es hora De darle chance Al resto muchachos Entre tantos Pues tenemos Alexis Sánchez Hasta cuando te vamos a ver Ahí Alexis Sánchez Tiene que ser el cambio Hasta el portero No Den un chance A mis amigos Que al técnico Y a las Y a la confederación De dar un chance A nuevos jugadores En Chile Sigamos muchachos Colombia 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 Bueno Ahí pues Este Que puedo decir Un gran gran equipo Aún me acuerdo Del equipo De Colombia Ese gran equipo Con el Pibe Valderrama Rincón Era un equipazo Pero ahora Lo que le falta Es ataques O Entre tantos Tenemos Pues a Juan Cuadrado Tenemos A Mina Yo diría que A James Rodríguez Esperemos que mejore Y el ataque De Colombia Necesita mejorar Si no Veamos como Queda en las Eliminatorias Al Mundial Croacia Mejor puesto El segundo puesto En el 2018 Pues tenemos A Luka Modric A Perisic Y bueno Entre tantos Entre lo que quedó Del equipo Que llegó Al segundo puesto Si vamos Muchachos Una pasada Rápida Tenemos A República Checa Obviamente Que puedo decir De este equipo Pues hicieron Una buena Eurocopa La última vez Aparte Pues que ganaron Una Eurocopa Es lo único Que te puedo decir No hay mucho Que decir República Checa En el pasado Fueron buenos Y ahora Recién Se están Levantando No sé Cómo estén Las eliminatorias Europeas Por favor Espero que Me informen Cualquier cosa Un comentario Ahí No está mal Muchachos Siempre Es bueno Adicional A lo bueno Bueno Dinamarca Denmark Queremos A Policin Que más Ahí Que más Que más Bueno Entre tantos Este creo Que es el jugador Emblemático De ese país También Tengo A Wind Winded Y bueno Entre tantos No hay mucho Que decir De Dinamarca Es como Volver al pasado Al 98 Pero hasta ahí Otra cosa No te puedo decir Mucho Espero que haga Un buen papel Muchachos Si es que han Clasificado Ecuador La sensación De las eliminatorias De Sudamérica Tremendo Un buen equipo No voy a negar Ángel Mena Llevando Al equipo De Ecuador Ese Gonzalo Plata Tremendo Crack Tremendo Crack Y el velocista Hermen Valencia Tremendo Tremendo equipo Sigamos muchachos Sigamos Bueno Inglaterra Que da un segundo puesto De la Copa De la Eurocopa Perdiendo en casa Algo imperdonable Ya saben Que los penales No son para ellos Pero bueno Ahí tenemos pues A ¿Quién tenemos? A ver A Harry Maguire Pickford Tenemos a Walker Sean Tenemos aquí Más que más El rookie Phil Phil Foden Este está bien buscado El ahí Muchachos Pónganse las pilas Rashford Por favor No lo dejen patear Harry King Y Sterling Es Sterling Es muy rápido Sterling Veamos para la próxima Y como te irá En el mundial Una vez más Finlandia Sin pasar Bueno Hay equipos Que los va a pasar Rápido Una vez más No hay mucho que decir Están en los estimados Pero no creo que lleguen Acá tenemos al campeón Del 2018 Francia Ganando dos veces Un mundial El 98 Adicionalmente Es un gran equipo Persona Jugador por jugador Está entre Mbappé Chris Tenemos a Giroud A quien más Tenemos a Benzema El gatito Benzema Kanté Pogba Tenemos a Lloris Tenemos a Kimpembe Kimpembe Este Kimpembe La rompe Ahí Varen A que es Rabiot No Un equipazo Un equipazo Francia Hoy por hoy Les puedo jugar A cualquiera Y te puede ganar O puede perder No importa Es un buen equipo Una buena Eurocopa Si perdieron 4 contra 3 Si no me equivoco Pero fue un partidazo Alemania Cuatro veces campeón En el mundo 1954 74 1990 2014 En el famoso 7 a 1 A Brasil Impresionante Bueno Este equipo Ya está en regeneración Con la excepción De Neuer Neuer Tienes que irte A la banca Neuer Pero entre tanto Pues queremos A Que deba Draxler En Cambry Tenemos Timo Werner Werner Tenemos Kimmich Y entre tantos No Ahí Este Un equipo Que se arma Por arriba Con jugadores Mucho más jóvenes Y eso es lo bueno Alemania Nunca lo des de lado Siempre te da una sorpresa La que menos te espera Se movió Grecia Pues no mucho Que decir Grecia Si hay que ganar Una Eurocopa Pero lo único Te puedo decir Espero que les vaya bien A mis amigos De Griegos 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 Bueno Tenemos Hungría Una vez En el pasado Fueron buenos 1938 54 No hay mucho De que hablar De Hungría En de lo que Se verá Lo que pudo ser Etcétera Etcétera Muchachos Acá tenemos Italia Al campeón De la Eurocopa De los 2021 Pues tanta gente Un gentón Tiene Donnarumma Tenemos Agonucci Cellini Que tenemos Inmóvile Insignia Bien creído Federico Chiesa Tremendo Crack Berratti Velotti Etcétera Etcétera Bueno Sé que están En repichaje Eso sí te puedo decir Pero uno Muy difícil Si se dan Las cosas Pues está Entre Italia O Portugal Veamos Quien gane Los dos Son muy buenos Equipos Sigamos acá Corea La República De Corea No hay nada Que decirte Cuarto puesto En 2002 Creo que Fue su mejor Performance Son un gran equipo Los asiáticos Porque no Sigamos acá Tenemos a México Uno de los Grandes De la CONCACAF Bueno Grandes Grandes Jugadores Tenemos A Quien tenemos A Roel Jiménez Chucky Lozano Tenemos a Herrera También Pero una cosa Que me he dado cuenta Leyendas son dos Y no pueden Las leyendas No pueden ser Defensas Eso sí te voy a decir Si eso son Defensas Las leyendas Algo malo Está por ahí Pero a Guillermo Ochoa Ese Guillermo Va a tapar Hasta de viejito Fácil Ahí Héctor Moreno Entre tantos México Siempre Hace un buen papel Y esperemos Que lo sigan Haciendo En el mundial Bueno Acá tenemos A Holanda Es Holanda La naranja Mecánica Segundos Puestos Más Conocidos En el 74 En el 78 Con la famosa Naranja Mecánica Unos monstruos Y en el 2010 Aún me queda Lo único que puedo decir A Holanda Aparte De uno que otro jugador Que dice Virgin Bandek Este jugador En Memphis Depay Es volver al pasado En Creo que si no me equivoco Brasil 2014 Cuando golea España 4 a 1 Tremendo Tremendo equipo Siempre son buenos Nunca Los des Por Este Eliminados Y mi Dream Team Una vez más Acá hay un Dream Team Obviamente Que tú escogen Los jugadores Bueno Quise yo Pues Es el mío No Pone a Lloris Tengo a Pepe El portugués Tengo a Cheline El italiano Lo bajé A Irving Lozano Miguel Almirón Tengo a Kimmich Tengo a Dipay Paquetá Con Carrillo Y tengo Ahí a Lewandowski Con Lautaro Martínez Tremendo Tremendo equipo Una vez más Faltan Faltan Ya extraño Esos Esas veces Que jugaban Los mejores Contra los mejores Y era Muy bonito Verlo En los viejos Tiempos A Irlanda El Norte No hay mucho Que decir Acá Muchachos De verdad No puedo Reconocer A algún Gran jugador Acá Pero espero Que Les vaya Bien Noruega Y acá Si voy a hacer Una frenada Acá si hay tiempo Bueno Vamos a hablar Del sticker Más importante De todo el álbum Si no vas a pensar Cuál es Pero si ya lo vimos Messi Si no hemos visto Cristiano Es el sticker De Erling Haaland Acá lo tenemos Al futuro El futuro Del fútbol mundial Así es que Si el que lo compra Se lo lleva Y se lleva Tremendo Tremendo Crack Una vez más Sé que no se clasificaron Este Que pena Mucha pena Pero ya Será Para la próxima ocasión Este muchacho Dará mucho Que hablar Ya cuando Equipo grande Lo compre Será Lo que tanto La gente Quiere ver ¿No? Erling Haaland Si vamos ahí Panamá Entre Panamá Pues no hay muchos Ahí Alberto Quintero Te puedo decir A ver Como va el ataque Janice No hay mucho Panamá Siempre Este Siempre ahí Este Siendo uno de los fuertes Allá en la CONCACAF Veamos Como le va Para lo que es Las eliminatorias A Qatar 2022 Bueno Ahí Hablaremos De Paraguay El jugador Emblemático De este equipo Obviamente Que va a ser Mi engreído Almirón Recontra Rápido Un gran jugador De Paraguay Espero que Este famoso Recambio Generacional Paraguay Se reenfuercen Como esos grandes Equipos De Sudamérica Sigamos Muchachos Bueno Muchachos Con todo cariño Y respeto A otra pausa Ustedes saben Que soy peruano Y obviamente Pues no puedo dejar De hablar De un gran Gran equipo Que llegó A la copa Al final De la copa América 2019 Mayor representación Fue en 1970 En el cuarto de final Siendo eliminada Por uno de los mejores Brasiles De toda la historia Del Brasil Del Brasil De Pelé Bueno Perder contra Pelé Se entiende Pero jugando Pues un 4-2 Entre tantos Son los jugadores Que estuvieron En Rusia 2018 Entre tantos Tenemos al portero Galese Tenemos a Vínculo Al Rayo Tenemos a Miguel Trauco Tremenda Zurda Mi estimado Cuevita Ese Cuevita Corre Corre Pero patea Penales Olvídate Hay que sacarlo De la lista Aquino Tremenda Tremenda Este lateral Este gran No lateral No es medio campo Tremendo jugador Renato Tapia Hace un gran papel Ahí En la Liga Es española Tenemos Josimar Yutun Sergio Peña Carrillo Este carrillo Se lleva el balón Se lleva como a 5 Carrillo No la suelta Y también Gianluca La Padula Como rookie Obviamente Pues este jugador Italo Peruano Ahora representa A Perú Y le ha ido muy bien Ha ganado A toda la fanaticada Gracias Este Gianluca Gianluca Gol La Padula Gol Tremendo Tremendo Goleador Sigamos muchachos A ver Tenemos a Polonia Y de hecho Que vamos a hablar De Lewandowski Tremendo Crack Gran goleador Gran goleador El Bayern Múnich Tremendo Tremendo Jugador En verdad Este Él es el ídolo Lewandowski Si Él es el ídolo De Erling Haaland Si Este tipo Lo mira Hasta por gusto Pero es tremendo Crack De verdad Esperamos que Polonia Le vaya bien No se como están Las eliminatorias Europeas Muchachos Pero ahí están Ustedes Para avisarme En el famoso Repichaje Si hablaremos De Portugal Con grandes Grandes Jugadores Con el portero Rui Patricio Tenemos a Pepe En la defensa Tenemos a Que es Danilo Pereira También tenemos A João Martinho Tenemos Obviamente Cristiano Ronaldo Tremendo Jugador Representante Gran Gran Jugador Un crack Este brother E João Félix Veamos Esperemos Que les vaya Bien El repichaje Va a estar A darse Los pelos Pero ahí Veremos Como le va A mis amigos De Portugal Una vez más Catar El país Sede El mundial No hay mucho De que hablar Acá Obviamente Bueno Por participar Está bien Que un equipo De estos Esté Ahí Muchachos Sigamos Sigamos Tenemos República De Irlanda Bueno Bueno Ahí está Un gran Gran Equipo Pero no Hay mucho Que decir De este Equipo Francamente Lo vamos A tener Que pasar Obviamente Algo adicional En el último Road to Rusia 2018 La versión Inglesa Tenía Más Equipos Entonces Fue La más Buscada De las Versiones Road to Rusia 2018 Para siempre Decir La versión La versión UK Británica Vale más Y es más Difícil de encontrar Sigamos Acá Rusia De verdad Si bien acá Hay como Tres Rookies Y seniors No hay ningún Veterano Se han dicho Vamos a Cambiar el Equipo Y eso Lo que ha Pasado Con mis Estimados De Rusia Sigamos Acá Escocia Es Escocia No hay mucho Que decir Escocia A menos Que Si es Que hay algún Fan Que tiene El Panini Escocia Obviamente Ya Vendrá El Álbum Para todos Ustedes Muchachos Sigamos Con Serbia 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 No hay mucho Que decir A Serbia Gran Gran Equipo Europeo Pero Una vez Más No sé Cómo Le estará Yendo En las Eliminatorias Espero Que muy Bien Este Veamos Cómo Le va En el Futuro ¿No? España La Furia Si En un Cambio Regeneracional No hay Que decir Que no Hay que darle Un chance A los Grandes Jugadores Españoles Pero Ahí Vamos A ver Que tenemos Ahí Tenemos A Gerard Moreno Álvaro Morata El Nueve España Tenemos A Ferran Torres Tenemos A Busquets Tenemos A Jordi Alaba Jordi Alba Perdón Perdón Estoy diciendo No lo leí bien De acá Rodri Pedri Y bueno Pues su Mayor Éxito En un Torneo De Mundial Fue el 2010 Con el Gold Iniesta El España Es España Suecia Para Terminar Ya estamos Muy cerca De acabar Pues tiene La vuelta Del Dios Del Fútbol Zlatan Ibrahimovic Tremendo Crack A los 40 Volvió No sé Cómo Le irá Me imagino Que están En repichajes Y Como que He visto Un poco Pero veamos Si le toca Le toca fácil A ellos O no Ustedes me dirán Esperamos Que verlo A Zlatan En su Último Mundial Después Suiza Ese Suiza Gran Gran Este Hicieron una buena Eurocopa Eso es lo que Es decir En el pasado Fueron buenos Llegaron a los cuartos De final 1934 38 Y 54 Eran difíciles Los De Suiza Pero ahora Pues Veamos Veamos Si llegan O no Llegan Sigamos Muchachos Uruguay La garra Uruguaya Este Están en las Eliminatorias Estas Las Eliminatorias De Sudamérica Son las más Difíciles Una vez más Quiero aclarar Eso Todo el mundo Sabe Eso Son todos Contra todos No son Grupitos Y ahí Está muy Pareja Y obviamente Menos cupos Y es más Difícil Una vez más Uruguay Tremendo Tremendo Equipo Tenemos A Edison Cavani Tenemos Maxi Gómez Luis Suárez Tenemos A Diego Godín Tengo José Jiménez Ya ha habido Recambio Acá Ya ha habido Recambio Hay chance A ver Cómo le va Uruguay Esperemos Que le vaya Bien A mis Amigos De Uruguay Estados Unidos Yo diría Que el equipo Sorpresa Que puedo decir A este equipo Pues Mucha Mucha Juventud Mucho Deseo De querer Salir Adelante Creo que es El equipo Sorpresa Campeón De la CONCACAF Estados Unidos Al vencer A México Entre ellos Tenemos A quien Tenemos A Pulisic Tenemos A Timothy Weah George Sargent El sargento Tenemos A Reina Tenemos A tantos Muchachos Yo digo Que presten Atención A este Estados Unidos Sé que van A hacer Un buen Papel En Qatar Pero el Próximo Mundial Va a ser Aquí Así es Que Eso Es De ver Una vez Más Ya iremos Con los Adelantos Ya Este El 2022 Va a venir Con fuerza Con los nuevos Con el álbum Estados Unidos Ya verán Que es lo que Les estoy diciendo Ya les avisaré Más adelante A Gales Si Tenemos ahí Al tremendo Gareth Bale Una vez Muchachos No sé Cómo estén En eliminatorias Pero esperemos Que les vaya Ahí Muchachos Sigamos Y si Ya no hay Más equipos Una vez más Aquí En el Role of Owner Eso te muestra Quienes ganaron El mundial Cuántas veces Brasil Cinco veces Alemania Cuatro Italia Cuatro Dos Argentina Dos Francia Dos Uruguay Uno Inglaterra Y una España Entre tantos Ahí te ponen Las confederaciones Para hacer un click Ahí Y ir a fifa Una vez más Hacer la foto Y a ustedes Ya saben Muchachos Fanáticos De el Fútbol Bueno Acá tenemos Al fútbol Sala 2021 Que me imagino Que ya pasó Pero que Tremendo De 21 Estamos a punto De acabar Que alguien me diga Cómo le fue Pero entre tantos Ahí Hay Las Quali No Qualifications Matches De el Para el Mundial Entre tantos Pues 46 En Asia Son 46 Equipos Que nos clasifican 4 a 5 En África Son 5 Que tenemos Ahí En América En Centro América Y Norte América De 3 a 4 En Sudamérica De 4 Equipos Clasifican El quinto Repichaje Es por eso Que significa Or El otro Es el Repichaje En Oceanía 0 o 1 Y Europa Tiene 13 Pero porque Tiene más Una vez más Muchachos Debería ser parejo Deberían haber Mucho más Opción Para muchos Más países Ser partícipes Del mundial Que daría Más El show ¿No? Que más acá Tenemos Pues Este El data O cómo van Las Cali Cómo va El ranking Cómo van Las Confederaciones Rápido O sea que No importa Esto Vamos Pasarlo ahí Norteamérica Sudamérica Oceanía Entre tantos Y Europa Obviamente Bueno ahí está FIFA The Beautiful Game Ahí aspiciendo Todos los eventos De fútbol Acá Una vez más Acá te dice Cómo van a ser Los estadios Cuando comienza El mundial El 2022 El 21 de noviembre Al 18 de diciembre Casi llegando Para navidad Un buen regalo Sería Ser campeón Del mundo Acá te dan Pues este Cómo son los estadios Cómo van a ser Las sedes Pues se ven muy bien Desde arriba Imagínense Que se han lucido Los de Qatar De hacer un mundial Pues vale la pena Y entre tantos En la mano derecha Pues obviamente Vas a ver La cantidad De stickers Cómo lo ordenas Y bueno Ya llegando Al final Pues tenemos Esto Que fue Road to Qatar A 2022 Versión Tengo esta Versión Argentina Tremendo Tremendo Álbum Muchachos Ok Una de las partes Favoritas De la gran mayoría De coleccionistas Cuando me hablan Me dicen Hey Juan Cómo la hago Cuánto cuesta Donde la encuentro Bueno Como siempre digo El conocimiento Se esparce Bueno Siempre Decir Cómo se consiguen Las cosas O cómo se hacen Bueno Aquí estamos En el Cuánto te cuesta Cuánto te vale El Road Qatar 2022 Esta versión Es argentina Yo El álbum Probablemente Te cueste Pues alrededor No es mucho Probablemente Cinco dólares Y bueno Como tiene Seiscientos Stickers Es ya Fácil Cuatro cajas Si lo quieres Rellenar Depende Pues una vez más Probablemente La caja Estén De cuarenta De cuarenta Ores cada una Una vez más Esto es muy difícil También Este Grandes jugadores Bastantes Bastantes rookies Acá Todo esto Puede elevarse Muy rápidamente Bueno Este álbum Fácil Puede llegar A ciento cincuenta Dólares Con todos los Stickers Sin el Dream Team Siempre es bueno Tener adicionales Para Pegarlas Ahí Una vez más Este es Coleccionismo El puro Espero que les haya gustado Muchachos Y ya sabes Darnos un poderoso Like Y síguenos Hasta el final Comparte Los videos Y nos vemos La próxima Mis panineros No se olviden Suscribirse Al canal Y nos vemos La próxima